Aguila Roja nació inicialmente como un bar. Lo fundó José Panebianco. Cuando yo llegué a Colombia, mi suegro me dijo, ¿por qué se van? Me dio sentimiento y me quedé. Inicié a analizar la situación de Café Aguila Roja. Luego me empecé a meter a vender, visitando todas las tiendas, todos los graneros, y me abrieron los brazos. Que la vida es bella, que de siempre es amor. Navidad Aguila Roja. Yo tenía que hacer una cuña navideña y le dije, Pedro, necesito un mensaje navideño que llegue al corazón de la gente. Y me digo, tranquilo, cuando un día se presenta aquí con Isadora. Como la escuché, me fascinó. Y así fue. A mí me da una alegría inmensa cuando me dice la gente, Navidad inicia cuando inicia a sonar la cuña de Navidad de Aguila Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!